A veces el amor nos llega un poco tarde y hacemos daño a otras personas El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta no cura Comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor Lo siento Por más que ruegues y me pidas que no te llame, yo no me puedo aguantar Mixing by DJ Naso Yo prometí hasta juré que nunca más te volvería a molestar Qué pena, pero no me aguanté Yo no sé a qué santo rezarle, que amor le toco colgarme Para que me ayude a olvidarte y no volverte a molestar Yo sé que te molesta verme un hombre alumbrando tu teléfono Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no vuelve a llamar y hasta no cura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz Ya te han contado que estoy muy mal Pero parece que te da igual A tantos recuerdos no puedo escapar Pero fallé y no vas a perdonar Quise alejarme, intentar olvidarte Estando lejos, no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano, vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal fin y todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Que nada valgo para ti Que ni tu amigo soy En vivo Arroba Arroba DJ Lazo Colombia A veces el amor no llega Un poco tarde Y hace un daño a otras personas Lo siento Te mentí Te mentí Te mentí por temor a perderte Tengo un compromiso y no ibas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación Sé que estás dolida Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo Yo arreglo todo Pero no me dejes No te vayas Ay, yo te quiero Mala suerte Tarde, te conocí Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba mi vida Dame un tiempo Yo encuentro una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado A veces el amor no llega Un poco tarde Y se nos daña a otras personas